Amigas, amigos, pues aquí en la comunidad de Patamba, municipio de Tangancícuaro, Michoacán, pues observamos, observamos, amigas, amigos, vigilancia, vigilancia que es por parte de elementos de la policía de aquí del estado de Michoacán y nos llama la atención, amigas, amigos, que pues los vecinos de aquí de Patamba, pues colaboran también con los elementos del orden, ellos se denominan Guardia Comunal Patamba, que bueno que los vecinos formen parte de estos comités, vamos a llamarle así, comités de apoyo ciudadano, la ciudadanía participando, amigas, amigos, en cuestiones de seguridad pública. Ojalá y que pues otros municipios de la República Mexicana tomaran esta iniciativa y participen también, amigas, amigos, en cuestiones de seguridad pública. Guardia Comunal Patamba, municipio de Tangancícuaro, Michoacán. Felicidades a estas personas que pues desinteresadamente y como servicio social participan en estas acciones. Felicidades a estas personas que pues desinteresadamente y como servicio social participan en estas acciones de seguridad pública.